Fuemos invitadas por la Secretaria de Representación Política del Gobierno de la Provincia, Verónica Portillo y el equipo, para conformar y trabajar en una mesa justamente de mujeres en la política. Se conmemoró justamente la sanción de la ley que hizo que las mujeres pudiéramos votar. A partir de ahí hicimos un pequeño recorrido histórico, por ahí es la parte que me tocó a mí, en relación a hablar por ahí a unos protagonistas, a mujeres coheinas, quienes hicieron, digamos, de alguna manera una participación política. En ese mismo día, por suerte, ya pudimos conformar, a través de lo que sería la Jefatura de Gabinete del Gobierno, la Secretaría de Relaciones Internacionales, la creación de la Comisión Interministerial para trabajar políticas de género y diversidad en el Gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que cada ministro va a tener que designar equipo técnico para que dentro de esta mesa y esta comisión podamos generar, evaluar y acompañar diferentes políticas del Gobierno en relación a género y diversidad. Así que fue un gran día, en realidad, para seguir avanzando justamente en la promoción de derechos. ¿Quiénes conformarían la comisión? La comisión la conformaría... Cada ministro determina qué persona puede estar conformando esta comisión. La lleva adelante la Secretaría junto con la Subsecretaría de Políticas de Género. Además de esto, también, información vinculada al trabajo que vienen haciendo con niñez y adolescencia. Exacto. El día de ayer se sancionó la convención, digamos, justamente de protección de niños, niñez y adolescentes a nivel nacional. Fue interesante conmemorarla porque fue un cambio de paradigma. Nosotros empezamos a través de esta convención a mirar a los niños, niñez y adolescentes como sujetos de derecho. Y esto implicó rever un montón de políticas sociales que tenían que ver con ellos. Así que, bueno, siempre pensando, digamos, que la gestión a través de la decisión del Gobernador se crea esta Secretaría en particular, que tiene pensadas las particularidades de la niñez, la adolescencia y de las familias. Entonces, a partir de la sanción de esta ley, se cambian todos los paradigmas de trabajo y se empiezan a generar diferentes estructuras. Por suerte, nosotros venimos muy avanzados en eso, en este proceso de gestión, digamos, y en el medio de la pandemia hemos podido generar algunas estrategias que no estaban establecidas. Por ejemplo, la línea 102, que es una línea a nivel nacional que cualquier niño, niñez y adolescente puede llamar para que pueda ser acompañado en lo que considera que ya ha sido vulneración de sus derechos. También hemos creado un programa que trabaja las 24 horas a disposición de la comunidad de instituciones que quieran hacer algún tipo de pronunciamiento en relación a vulneración de derechos de niños, niñez y adolescentes. La verdad que hemos venido con este trabajo sumamente afinado y esta semana hemos tenido recorrido para trabajar justamente con los jueces. Por suerte, ya nos hemos reunido con jueces de la ciudad de Ushuaia, con jueces de la ciudad de Río Grande, en donde hemos hecho un diagnóstico de cómo venimos trabajando como sistema de protección. Así que, sumado a esto, que hace muy poquito el área toma como una política de Estado lo que es la materia de adopción. El registro único de adopción pasó a pertenecer a la Secretaría y comenzamos a hacer algunos diagnósticos, tanto institucionales como con el Poder Judicial en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!